Los hechos violentos en robos a casa habitación siguen dándose con más frecuencia en la capital de Quintana Roo. La mañana de este viernes se registró un violento atraco por parte de delincuentes, los cuales armados con pistolas ingresaron a una vivienda ubicada en la colonia Flamingos, en la capital del estado, sobre la calle 10 Norte con Quito, amagando a una familia que desayunaba en ese momento, sometiéndolos para luego despojarlos de las llaves de un automóvil marca Chevrolet tipo Chevy color rojo en el que se dieron a la fuga. Una vez hecho esto por parte de los delincuentes que se dieron a la fuga, la familia solicitó el auxilio al número de emergencias 911, despegándose un operativo de búsqueda de los presuntos delincuentes, mientras los policías se entrevistaban con las víctimas para obtener características de estos malhechores. Como siempre y desafortunadamente, el operativo no dio resultados positivos y los violentos asaltantes lograron escapar, por lo que se espera que las víctimas acudan a interponer su denuncia ante la Fiscalía de Justicia. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.